Buenos días compañeros de hoy mismo informándoles desde Roatán, donde en horas de la tarde ayer una embarcación ha tomado juego, pues una explosión fuerte que se dio, rápidamente se activaron las ambulancias, el protocolo de Sinajer en lo que es aquí para trasladar diferentes personas pues que fueron, salieron fuertemente quemadas, aquí estamos hablando de siete personas que salieron quemadas y fueron trasladadas rápidamente la acción por parte de cuerpos bomberos, la ambulancia y también lo que es COPECO y lo que sería Cruz Roja hicieron un importante trabajo, estamos hablando de siete personas, dos que están hospitalizadas todavía en el hospital de Semesa y cinco que fueron trasladadas con quemaduras de segundo grado hacia tierra firme con dos avionetas en horas de la noche con gracias pues a lo que serían a la fuerza naval, a las fuerzas armadas de Honduras en coordinación con ellos que fueron trasladados, tenemos los nombres de estas personas, se confirma la identidad de las cinco víctimas en el incendio de la embarcación. que fueron siete, pero cinco que fueron trasladados hacia tierra firme, Leo Graci Valle de 23 años, Nelson Valladares de 45 años, Wilfredo Santos Paguada de 52 años, Saúl Armando Vargas Andino de 41 años y Derlon Dino Washington estarían siendo trasladados desde el aeropuerto el día de la noche, internacional Juan Manuel Galvez hacia tierra firme para poderle rescatar la vida, las otras dos personas siguen hospitalizadas en Semesa, estable, gracias a Dios, pero hablamos de tres, cinco personas que fueron trasladadas entre las cinco, hay tres que van en estado delicado y dos que todavía se mantienen con estable, pero fueron trasladadas por las quemaduras en diferentes partes de su cuerpo y trasladados por los entes de seguridad, gracias al apoyo de las fuerzas armadas de Honduras, la fuerza naval y también todos los entes de salud como Cruz Roja, Copeco y también los amigos bomberos que se han unido, unieron para poder realizar estos traslados conjuntamente a lo que sería al aeropuerto Juan Manuel Galvez para que fueran trasladados el día de ayer en la noche hacia tierra firme. Bueno, gracias a Dios, pues, esta persona, pues, se maneja que tres están delicadas que fueron trasladadas y dos que se manejan que se encuentra, pues, estable de las que fueron trasladadas, pero con quemaduras de segundo grado y aquí recordando, pues, que no tenemos hospital y eso es lo preocupante, pues, que se sigan dando este tipo de emergencias aquí en Roatán y no se cuenta todavía con un hospital. Pues, en la parte de atrás estamos con la embarcación donde sucedió este hecho, Sean Trucker, en la embarcación donde estas personas, pues, estaban laburando o echándole combustible y por las temperaturas altas, pues, lamentablemente tomó juego, dando una explosión inmediatamente los entes de seguridad se activaron, los entes de las ambulancias y fueron trasladados hacia mesa, pero lamentablemente no hay forma de poder tratar estos temas de quemaduras en segundo grado y fueron trasladados hacia tierra firme. Estas cinco personas y dos que se mantienen estables todavía en lo que es en Roatán, aquí en las instalaciones de Semesa. Bueno, compañeros, esto fue lo que pasó el día de ayer, la información, pues, informándole junto a mi compañero David, desde el lugar donde esta embarcación que está en la parte de atrás de los otros tomó juego en horas de la tarde explotando, saliendo un saldo de siete personas, dos que siguen estables aquí en el hospital de Semesa y cinco que fueron trasladadas a tierra firme. David, las imágenes, Ronald Medina, para hoy mismo, volvemos desde Roatán.